Bueno, Pato, cuéntanos para Más Deportes de San Juan, ¿cómo es esta preparación? Ya quedan pocos días para que largue esta linda aventura, ¿no? En el Federal África. Sí, yo creo que nosotros lo hemos preparado hace más o menos un mes. Estamos preparándonos para el comienzo de esta nueva demostración de que nosotros podemos hacer algo por el fútbol de San Juan. Creo que la idea para el cuerpo técnico fue dejar todos los jugadores que salieron campeones en el Federal África, así que la idea es tratar de llegar lo más lejos que se pueda. Bueno, la primera idea es no descender, que es lo principal, y bueno, después de ahí ver dónde estamos parados para poder tratar de llegar a lo interno dentro de los seis equipos que van a participar en el SACONAP para subir al Nacional. Todavía no empieza la competencia, pero ya qué cambio ha notado usted de una categoría a otra? Nosotros estuvimos jugando el sábado pasado en un partido con el Esportivo, que ya está en la categoría. Bueno, creo que nos falta adecuarnos a la categoría, que creo que es más que nada el ritmo de pasar a una categoría a otra, que cambia mucho. Bueno, yo creo que los muchachos van a andar bien. Se notó mucho la diferencia entre un equipo y otro. Y bueno, la idea siempre fue que Peñarol trate de jugar como juega Peñarol, con mucha garra, con mucha fuerza y tratar de siempre ganar los partidos locales. Lo último, esta es una linda propuesta, venir acá, sacarse fotos de los dos planteles que van a estar en la misma categoría. Y bueno, como hablaba recién el secretario de Deportes, esto de ser obviamente rivales, pero que afuera de la cancha siempre haya buena amistad. Sí, yo creo que la convivencia de los planteles siempre ha sido, y entre los clubes siempre ha sido buena. La idea siempre fue con Juan Mariente, que es el presidente deportivo, fue que los dos clubes traten de estar bien representando a la provincia, como decíamos recién. Bueno, yo creo que es una linda experiencia para nosotros, que nunca hemos participado en campeonato así. Muchas gracias.